Aquí pueden ustedes ver las fotografías que tú puedes explicarnos Buenas noches, miembros de la prensa Bueno, aquí tengo las fotografías Mucho se habla que mi papá se cambió, se quitó los bigotes, se cortó el cabello Esta fotografía es del viernes a las 10 y 55 10 y 55 Esta viernes 10 y 56 en el templo del señor de Luren Donde claramente se ve que él no tiene bigotes Tiene el cabello negro y su cabello está corto Tengo otra acá cuando estábamos haciendo la cola para ganar la gracia El día viernes de la bajada Que es 9 y media de la mañana Todas las acusaciones que están haciendo mi esposo Mi esposo y mi esposo tenemos ya 35 años de conocidos y 26 de casados Y nunca, nunca, nunca ha habido estas cosas que ocurren sobre violación Señora, el día de los hechos, ¿dónde estuvo usted con su esposo? Yo trabajo en Pisco, en el colegio de San Andrés ¿Usted es docente? Yo soy docente, ¿no? Entonces, yo tengo pruebas de mi celular de mi esposo que me estuvo llamando a partir de las 10 y 4 minutos Entonces, como tengo yo a veces esto de guardar mi celular en mi cartera Entonces, no me percaté que me había llamado Y a la hora del recreo, recién mando una niña para que me saque mi celular de mi cartera Y ahí me doy cuenta que me ha estado llamando De ahí, ya él nuevamente me llama Y me dice, ya estoy llegando, Cariel Auges Porque él no saca nada Y ella dice muy claramente que es un señor alto, con bigotes Está claramente, mi padre no tiene bigotes Acá pueden ver Este viernes No pueden, en dos días es imposible ¿Cómo le va a crecer el bigote? Por favor, pedimos que sea justicia ¡Musticia!